No entiendo que quieren lograr Tratando de ocultar lo que ocurre en realidad Se están cegando con mentiras A tal punto de que no haya vuelta atrás Es fácil arrepentirse Lo difícil es poder remediar Las palabras se pueden dictar y borrar Pero un hecho concreto es lo que va a perdurar Es tan simple el mundo entero Pintarle a alguien de que te sirve Si igual estás engañándote Buscas una imagen fiable pa' poder mostrar Y lo cierto es que ni en ti mismo puedes confiar Sinismo impresionante que puedes alcanzar En tu diccionario la palabra honestidad Escrita no está Y creo que sería mucho El pedirte que la puedas agregar Si te parece Una falta de respeto lo que acabo de insinuar Solo por el hecho de hablar con la verdad Y decir lo que tanto te aterra escuchar Prefiero ser la perra mala a que la mala de la película Que no es de fiar Dejo las cosas más que claras Y un segundo pa' que te puedas cuestionar No entiendo Que hay que querer lograr Tratando de ocultar lo que ocurre en realidad Se están cegando con mentiras A tal punto de que no haya vuelta atrás No entiendo No entiendo Que hay que querer lograr Tratando de ocultar lo que ocurre en realidad Se están cegando con mentiras A tal punto de que no haya vuelta atrás Que no haya vuelta atrás Que no haya vuelta atrás Hasta cierto punto de que no haya vuelta atrás Gracias por ver el video